Bien, como usted lo sabe, hoy inició la consulta pública a nivel regional que estableció el gobierno electo de Andrés Dono López Obrador a través y finalmente de los diferentes funcionarios, inclusive de partido, que se sumaron a una organización, una consulta para conocer la opinión de la sociedad en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una medida que ha sido polémica, que ha recibido críticas, pero sin embargo ya se está realizando y aunque no tenga un efecto vinculante, es finalmente una parte que tomará como argumento el nuevo gobierno para decidir la continuidad que tiene o no este proyecto, importante proyecto que dejó comenzado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para conocer un poco de cómo está el momento de la organización de la consulta en la Ciudad de León, le agradezco que haya tomado la llamada Ricardo Gómez Escalante, militante de Morena y parte del Comité Organizador aquí en León. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Zona Franca, el portal? Un abrazo a todo el teleauditorio. Muchas gracias. Efectivamente, como tú bien comentas, Javier, ya hemos estado colaborando de hace tiempo en este equipo de transición como gobierno electo. Ya Morena tomó su curso como instrumento partidista y ahora en esas tareas de gobierno electo, pues entre ellas está esta precisamente que es consultar al pueblo de México en qué quiere que se destine su recurso. Ha habido muchas críticas, son todas muy respetables, tendrán sus argumentos, pero lo que sí es irreductible para este gobierno electo es consultar a la población sobre el destino de sus recursos. Ahí había una... se mencionaba que era incluso ilegal nuestra consulta y quiero abordar ese tema recalcando algo muy importante. Normalmente hay ausencia de abogados cuando hablan de ese tema y lo hacen más político, pero hablando de la cuestión legal, nosotros estamos amparados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por mencionarte artículos 6, 7, 9, incluso 34 y 35, donde viene un tema de las consultas. Nosotros no somos gobierno en funciones, somos un gobierno electo y al ser un gobierno electo hacemos esto desde un ejercicio ciudadano para pasar de una democracia representativa a participativa. Es un mecanismo de democracia directa y a diferencia del plebiscito, bueno, la consulta, más allá de tener efectos vinculantes, tiene efectos de un gobernante que quiere saber qué es lo que piensa toda la ciudadanía sobre un tema en específico. Y es lo que estamos haciendo. Ojalá, esos que están diciendo que es ilegal, que se manifestaron diciendo incluso que era una vacilada esto, bueno, pues gobernaron muchos años y jamás se atrevieron a consultar al pueblo de México. Tenemos el tema del Covapro, el aumento a la gasolinazo, aumento a las tarifas de transporte y demás. Pero nunca habíamos tenido oportunidad hasta ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Por eso ahora lo hacemos. Pero esa polémica es sin argumentos. Pero son respetables y los entendemos. Y este gobierno electo va a respetar todos los puntos de vista. Correcto, Ricardo. ¿Cómo va el proceso en León? ¿Qué conocimiento tiene sobre las casillas instaladas? Estarán, entendemos, desde hoy 25 hasta el domingo 28 de octubre. ¿Dónde estarán instalados y cómo va el proceso? ¿No hubo ningún contratiempo? ¿Tuvimos algún contratiempo en dos ocasiones, precisamente en lugares que, bueno, lamentablemente no se quisieron sumar a esta dinámica de consulta de manera abierta, pero la entendemos. Fueron dos ubicadas en Plaza Mayor, queríamos en la zona gastronómica, pero no hubo oportunidad. Y pasamos después sobre el bulevar Alonso de Torres, casi esquina con Cloutier, y la gente ha ido a votar sin ningún problema. Y la otra fue en el Fórum Cultural Guanajuato. Pusieron mucha burocracia, pero entendemos la situación. Y ahora nosotros ya las tenemos abiertas sobre el camellón ahí en Calzada de los Niños Héroes, pero todo está llevando con normalidad. Hay 44 casillas en el estado de Guanajuato, 10 están en León, Guanajuato, y estamos ya al 100% abiertas. Tenemos una participación muy constante. Estamos hablando que a partir de las 8, 8 y media de la mañana que se hizo la apertura de las casillas, tenemos una participación en promedio de 200 a 300 personas por casilla. Correcto. Ok. Pues bueno, para darle seguimiento, Ricardo, al final de cuentas es un ejercicio que están tomando. Yo entiendo perfectamente el argumento político que hay de esta medida que están tomando para hacer una consulta. Yo creo que al final de cuentas aquí lo que se debe de buscar es la objetividad sobre una decisión que no es nada desdeñable, es realmente un proyecto multimillonario que fue muy polémico en su momento. Eso hay que entenderlo así. El origen finalmente de esta obra fue controvertido. La decisión que se va a tomar tiene que tener mucha objetividad. Y entiendo que este es uno de los instrumentos nada más para tomar la decisión. Sí, es un medio, es un mero instrumento. No es el hecho de que estén temblando que vaya a ser vinculante o no. No, todo político o todo ente público debe de tener el pulso de su situación, de su distrito, de su país, de su nación, de su territorio para poder tomar decisiones. Lo que pasa es que esta clase política que lleva de salida, sobre todo en Guanajuato, nunca ha tenido ese sesgo, lo acabamos de ver hace unos días acá en el Congreso, que sucedió con ratificaciones. Y este tema, creo que si lo hubieran consultado los guanajuatenses, por ejemplo, hubieran tomado otra decisión, sin el hecho de que fuera vinculante. Pero por lo menos ya sabes qué es lo que piensa la gente. Y creo que eso es lo más importante que hay que tomar ahorita. La consulta va y está en buenos términos. De acuerdo. Ricardo, me permitiría aprovechar el espacio para preguntarte qué viene para ti. ¿Y fuiste candidato a diputado local? A diputado federal por el 11, por la coalición Juntos Haremos Historia. Y ahora estamos invitados a ser delegados regionales de programas sociales aquí en la región 5, que es todo el municipio de León. Estaremos colaborando ahí con la cuestión de los censos. Pero ahora lo importante es la consulta. Correcto. ¿Estás entonces eventualmente integrándote al equipo de Mauricio Hernández? Sí, sí, sí. Actualmente estamos coordinados directamente con el licenciado Mauricio Hernández Núñez. Correcto. Más adelante tendremos el reporte que él dio hace ya algunos minutos. Pues bien, Ricardo, te agradezco muchísimo esta orientación sobre lo que ocurre ya con la consulta en León. Todo con normalidad, todo con tranquilidad. Eso de alguna manera es una buena noticia. Y estaremos esperando y si te parece estamos pendientes de aquí hasta el día 28, por ahí de más o menos de lunes o martes estaremos tratando de contactarte para conocer ya más detalles al respecto. Cuenten con ello porque todos los días después de las 6, 6 y media vamos a estar publicando los resultados en la página. Entonces va a ser un conteo al día para que lo puedan seguir y estamos a la orden. Un abrazo. De acuerdo, para estar pendientes. Gracias, Ricardo. Hasta luego, Zona Franca. Muchas gracias.